Es una de estas personas No siempre No te digo No tengo fe No tengo fe No hay más problemas Hace falta tomar las teles Por yo no daré reportaje por qué Porque le da pena que se colente a mi culpa Al reportaje Los seres humanos cada vez estamos más preocupados y nos cuesta trabajo concentrarnos Y por eso hoy averiguamos si al momento del sucutrum pensamos en otras cosas y en qué ¿En qué es la inseguridad de este país? Ay, no me digas que en ese momento está pedido Ay, señora, pues que ganan ni a mirar el momento, hombre Es lo más natural ¿Por qué es lo más natural o natural? Es que disfrute No, pues sí, a veces en pendientes de mi trabajo o en qué voy a hacer de la noche con mis amigas O que después no está muy mala situación con la persona ¿Y el individuo no se da cuenta? No, es que hay que saber fingir Mientras tú estás pensando en el trabajo estás, oh yeah, vaquero, vaquero No, claro que no, solamente concentrado en todo lo que hacemos Eso, así somos nosotros Claro que así, así tenemos que ser ¿Qué opinas de que las mujeres sí empiezan a pensar en otras cosas? Pues es libertad de ellas, digo, pues mientras uno disfrute y mientras la paz ¡No te valen! Es lo que uno disfrute que piensas en lo que quieras Me gusta tu forma de pensar, has de estar bien solo Claro que sí Y a veces piensas en otros chavos, claro O sea, ¿tambola está el pobre? No Voy a cerrar los ojos y no te cuento que es gratis Porque si me toca ahorita vomito ¡Ay, no, no! Pero nada más esté por usted ¡Ah! En ese momento piensen bien ¿Qué tal estoy? Bien, bien, buena Bien, buena Que sea un madre acompañante, ¿no? Si te empiezas a pensar, no te empiezas a contar borreguitos Si tú ya ves a qué más termina Pero por lo general no Soy Escojo bien Eso me gusta O sea, es cariño en pocas palabras No sé en los problemas Es lo que bloquea No me creo que sea En la devaluación No, señora, de proveche Eso, eso, más En la devaluación Entonces, no, todo se está viniendo abajo Todo abajo Es un esfuerzo, pero pues hoy Se levanta Eso Se levanta porque se levanta Que es lo importante Es que de repente se te vienen ideas así medio cerdonas, ¿no? Así que ahí de Hijo Y arriba y arriba y arriba Y así Con la piel Ah, el látigo y la bola Ya te estás proyectando mucho Cálmate Déjame te soplo Pues es lo mismo Es lo mismo Porque si se desvía uno Pues Ya no hay nada Pues Y con trabajo, ¿sabes? Oye, para que uno piense en otras cosas Exacto O sea, hay que aprovechar Y aprovechar el preciso momento Así que, señores Ya lo saben Si hay ojos cerrados La mente está divagando Yo soy Mauricio Mancera Y esto es Venga la Alegría Marítate A ti siempre te llevo con cara muy sorprendente Tú me imagino que no piensas